he pasado una de las peores noches de mi vida son las 11 y 20 y había quedado a las diez y media con mi pero como con mi tatuador y no he dormido más de hora y media dos horas seguidas no recomiendo tatuar los dorsales en la vida y menos los dos hacer sólo uno porque si hacer los dos mira la espalda también la tatué así es imposible echado de un lado ni de broma del otro menos lo único que puede dormir es boca abajo pero me asfixiaba y al final me despertaba porque era imposible dormir boca abajo esto ya está mareado me duele la cabeza de no dormir y ahora otra sesión de seis horas oa se denota que te cagas que está superimplamado madre mía chaval que la locura tío tenía que haber solo tatuado a un lado y el otro voy a desayunar vamos para allí ya es lo que hay es lo que toca madre mía chaval que la locura tío tenía que ser Me he lesionado de la pierna, no puedo entrenar a la pierna, tengo la pata jodida, no puedo entrenar, como mucho me puedo hacer. Hubo que volver a pasar lo de nombre de empresa, de J.E.L.S. He tenido que crear una nueva empresa para hacer este sorteo y muchos trámites. Llevamos meses ya trabajando, no es fácil, que aún no anuncié lo que será, pero lleva mucho trabajo y lo estamos preparando para que salga el 2 de mayo. Esto aquí está terminado, lo que quería es unir esto y después volver a repasar y hacer los dedos guay. Que me queden las manos flama. ¿Has hecho que tienes un alomes? Sí. Ah, hostia, qué bueno, tío. Qué buena. También hay que repasarlos. Esta parte de aquí para levantar la calavera y metemos un poco de blanco. El Renato es un tatuador que de aquí, de la zona, no hemos hecho nada hace muchos años, está casi todo tatuado. Bueno, yo, vamos. Le encanta el fitness y el culturismo, está fuerte como el veneno, por eso nos empezamos a seguir. Y bueno, él va a ser el encargado de terminarme. Repasamos esto si quieres. Sí, de todas las manos. Dejarte las manos bonitas, tío. Sí, tío, porque llevo todo. Mira, la de años que tienen estas, están limpias. Y mira, la verdad, yo es que me veo todos los tatuajes de puta madre y las manos que digo, Estos dos dedos no me los hice por el dolor. ¿Oquita poni? Sí. Qué guapa, ¿eh? ¿Royotaku? Muy guapa, tío. Yo que yo no aguanto una mierda. ¿Pierro? Sí. Mucha, ¿eh? Está guapa. Bueno, yo nunca, nunca en mis tatuajes uso crema, nunca. En todos mis tatuajes que tengo no uso crema, menos en las manos. Los que tenéis tatuajes en las manos, sabéis de lo que estoy hablando. Echa, echa, echa bien de crema. No, no, es que ahora te digo el truco para que esto funcione, ¿vale? Vale. Lo vamos a poner 30 minutos y luego ya volvemos a poner y lo dejamos uno. Ahora cada dedo, ¿no? No, vamos a poner la caza, sí. España, estoy allí en verano y cuando... ¿Qué pasa, Javier? Me falla el brazo. No sales de aquí hermano, tío. Estoy aquí y te voy a quitar esto. Aquí lo tenemos todo el día. ¿Todo el día? Sin parar. Un buen campeón. ¿Qué estás haciendo? Pierna. Pierna. La comida primera, la segunda no me la enviaste. Te envío todo. ¿Qué? ¿A lo mejor te refieres a las almendras? Sí. No, las almendras, ¿cómo sabes? Pero ya lo hiciste. Sí, sí, sí. Sí, 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 perdóname. Hasta por unas almendras me regaña. Y se cumple todo al 100%. Lo está haciendo muy bien. ¿Qué pasa, Poli? Hostia, que viene... ¿Me tatuáis ahora? No, me lo voy a tatuar. Esto y me doy. Esta semana no voy a poder entrenar igual a como mucho el viernes o el sábado. Yo aguanto dos días. Cuando ya no me duele mucho ya entreno. Ya, vamos. Ya, vale. Estoy hasta más seco ya. No es muy agradable el culo, ¿eh, tío? No, no, es muy fino. Un dolor muy fino. Es un dolor característico. Ya llevamos horita y media de tatuaje. Yo creo que la crema ya está haciendo su efecto. En media hora la quitamos y empezamos con la gana. Estamos contando anécdotas de... Porque llevan... ¿Cuántos años llevas tatuando, Rena? Yo, pues yo qué sé, 22 o por ahí. 22 años tatuando y tú, Sergio, 12, ¿no? Sí, yo 12, 11, 12. Tienen cada anécdota que flipar. Estamos hablando de que... Desmayos, desmayos. Ojos en blanco. Con los ojos en blanco. Sí, sí, sí. Con los ojos en blanco me pasaron con una. Pero escucha que se desmayó dos. Una primera vez que no se dio cuenta. Y se desmayó. Se despabiló. Le dije, ¿estás bien? ¿Puedes continuar? Venga, sí, sí, continuamos. Y yo la segunda me dice, oye, que... Sujétame que me desmayo otra vez. Y ya se desmayó otra vez. A mí lo máximo que me pasó fue el cuello que ganas de vomitar. De estar aguantando tanto el dolor es normal. Tú aguantas el dolor y aprietas, aprietas y el estómago pues se resiente. Y vamos, que tú para, para, que vomito. De vomitar. Hay mucha gente, ¿no? Vomita mucha gente. Algunos sí que le han dado el dolor de tensión y se han ido a vomitar. Sí que han vomitado. Ya, es que yo me acuerdo la primera sesión del tatuaje... No te la esperas tan dura, ¿eh? La primera... Y yo que lo hice en la mano, mi primer, mi primer tatuaje con 30 años, con 30, ¿eh? Así que los que estéis pensando, yo me lo pensé mucho. Con 30 años el primero fue en la mano. Estaba yo con un dolor, decía yo, madre mía, pero cómo puede haber tanta gente tatuada que a mí esto me educó. No aguantaba, no aguantaba, era un dolor. Hombre, es que yo lo primero que me hice fue un dragoncito aquí. Sí, lo típico de los años 90. Entonces, sé que un dragoncito y vas a la playa con la manguita remancada. Ya, ve. Para que se te vean venidor. Y pues ya vi que va por zonas, esto va por zonas. Por ejemplo, el hombro y el exterior del brazo es un paseo. O sea, un paseo. No duele nada. Son cosquillas. Cosquillas. Hay partes de la espalda que también, el exterior del brazo también. Todos los interiores duelen muchísimo. Este duele. Aquí, sobre todo, duele un montón. Por aquí no tanto. Esto duele que tiemblas. Cada vez que te acercas más al sobaco duele más. Pero esto es un paseo. Todo esto es un paseo. Bueno, estamos ya casi terminando. He terminado de repasar todos los dedos. Es que ha sido una locura toda esta mano. He hecho aquí todo esto. He repasado todo esto. Toda la calavera, mirad. Repasada. Me he hecho los dedos. Y lo que no tenéis que hacer nunca. Solo es tatuajes de carentón, como yo, ¿vale? No sabía que poner en estos dos dedos que no tenía. Y dije yo, o me odio o me amas. Hey, me love me. Pero no lo pensé. No pensé mucho. Y claro, lo leo yo. Pero esto tendría que estar al revés. Cuando haces así. Pues no lo lees. Lo leo yo. Pues otro no. Está puesto para mí. Lo tendría que estar puesto al revés. Hate me en vez de hate me. Hacia allá. Love me en vez de love me. Cosas del directo que no pasa nada. Porque yo en los tatuajes, no en los restos del cuerpo, sino en estos, son anécdotas de mi vida y de mi personalidad. Como soy yo. Si esto no me pasa, no soy yo. Así que el tatuaje me encanta porque lo leo yo. Simplemente cuando hagas así no se lee. Pero gracias es del oficio. Bueno, ya hemos terminado. ¿Cuántas horas hoy? ¿Hoy? No sé cuántas horas hemos estado. ¿Seis? Me he pegado una paleta. ¿Cuánto hora de ayer? 12. ¿12 horas? En total, todo. Ya hemos terminado la espalda. Aquí no se ve. Ahora os pondremos un vídeo en buena calidad. La espalda es brutal. Es verdad que tengo el culo. Vamos, como si me pasara una pisonadora por encima. Hasta adentro. La espalda ya está terminada. En 15 días tenemos otras dos sesiones para que explique un poco. Vamos a terminar toda esta zona de por aquí. Va a cerrar estas cosas. Esto de aquí. Vamos a planificar ya estos. Repasar un poquito la cara. Y planificar para meter ya también esto por aquí. Esto no me lo voy a tocar nunca. Y continuar con las piezas. Todas las acciones enteras. Sergio, un máquina. Me va a hacer todo el cuerpo. Y nada. Pues. Un placer. Un placer. Hasta adentro. 15 días. 15 días. Ya se ha ido, Sergio. Son las 10 y media de la noche. Y aún seguimos aquí. ¿Qué significan todos mis tatuajes? Pues, básicamente, yo como me dedico a lo que me dedico. Yo quería tatuajes estéticos. Y gracias a Sergio, en principio, empezamos con películas porque a mí me encanta el cine. Me chifla. O sea, es una de mis pasiones de las que más. Entonces, y las caras. Me gustaba mucho tener caras en el cuerpo. Y me dijo, joder, ¿por qué no empezamos con alguna película mítica, algún actor? Y fue surgiendo, fue surgiendo. Y ahora, mi temática, quiero que toda mi temática del cuerpo sean películas que a mí me encanten. En legendarias o las más míticas o los actores más míticos. Porque de aquí en 40 años, nunca más repetiré. Porque llevar a Leonardo DiCaprio, el brazo, que fue uno de los mejores actores en mi época. Will Smith, ahora os diré todos. Mirad. En principio, los primeros. Esto fue una calavera, por mi parte, oscura y demás. Esto es una pantera con piel de tigre. Básicamente, pues, yo qué sé, me gustaba. Estos son los dos primeros tatuajes que me hice, que no los pensé mucho. De estos que quieres algo y no sabes. Ahora ya sé que todo es temática de cine. Pero antes no los pensaba. Después hice un corazón negro. Una rosa negra. Y después vinieron. Ya empezamos con películas. Ahora diré cuánto ha sido todo. Este es Johnny Depp en El País de las Maravillas. Anthony Hawkins en El Silencio de los Corderos. Este, como está muy oscuro, tengo que darle más profundidad al negro y meterle blancos, como hicimos hoy con la calavera. Metimos negros y le metimos blancos. Entonces la calavera hizo como, pum. V de Vendetta. Este creo que es mi peor tatuaje. Lo hice de locura. Quería que fuera una cara de una mujer por darle un plus a las mujeres. Como me gusta un poquito. Cogí una cara bonita que me gustó en ese momento. Lo hice de calentón. No me gustó mucho, sobre todo porque no encaja bien. Y a partir de aquí, Sergio empezó conmigo. Y ha cambiado todo. Porque él hace composiciones. No hace, pum, 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 pum. Él hace toda una composición de todo el tatuaje. Aquí es Will Smith en Wild Wild West. Brad Pitt en Malditos Bastardos. Y puse Juan Faro y Savastar con varios tiros de Wild Wild West por aquí. Después tenemos aquí, en lo de Wanted, mi imagen. Una de las días que marcó, bueno, marcó mi vida. Que fue cuando casi me quedo ciego. Porque me apagaron un cigarro en el ojo. Y usé algo que estaba muy mal. Para hacer, bueno, para... Lo que me pasó es, ya que estoy mal, vamos a sacar provecho. Y, bueno, creé contenido. Y dije yo, si me quedo ciego, pues... Es un problema que está en mí, que ya está y que no se puede solucionar. Depende de ti, Juan, cómo afrontes tu futuro y lo que vendrá. Y estuve en el hospital pensando y meditando. Y al final salió bien. Pero no solo por el ojo, sino me dio que pensar que todo lo que nos pase... Pasado está. O sea, no podemos estar... Joder, es que me ha pasado a mí y es que soy... Te ha pasado. Y depende cómo afrontes, serás en tu futuro. Y quería tatuarme ese día, aquí con el parche en el ojo. Lo hice. Después, Leonardo y Caprio en el logo del Wall Street. Por aquí tenéis la imagen de la película. Con los billetes. Aquí tenemos a Cillian Murphy en Tommy Selby en Peaky Blinders. Mirad, está guapísimo. Y ya, la espalda. Quería poner varias películas y Sergio me dijo... ¿Por qué no hacemos una composición entera de tu película favorita? Y dije yo, Avatar. Y dice, joder, pues Avatar casi no hay tatuajes. Y, bueno, ya la habéis visto. Ocho sesiones, aún no acaba. Por las piernas, empezaré por aquí. Quiero meter ya dos seguras que es Rock and Rolla. Quien los habéis visto es una peliculón. Y Legend, con Tom Hardy, que hace dos papeles de hermanos gemelos. Uno que es como el guaperas y tal. Y el otro que es gay y loco de la cabeza. Si no la visteis también os la recomiendo. Por supuesto voy a meter Iron Man. Pero no quiero... Ya veis cómo son los tatuajes. No quiero que sea muy fricada de Marvel. No quiero el rollo cómic, sino una escena... Bueno, ya sé cuál es. También, si lo voy a tener, lo voy a decir. Es la escena del final cuando está todo destrozado y está... Cuando muere. Cuando chasca los dedos y está todo con sangre, el traje destrozado. Esa imagen casi seguro de Iron Man va a ir aquí. Y lo resto, pues, no lo sé. ¿Y cuánto me ha gastado? Empezamos, no lo sé. Yo voy a empezar de cuánto me han costado. Mano, 650. La otra mano, 650. Este del cuello, 650. Este de aquí, 650. Este, dos veces 500. Porque me lo hice. Una 500 y me lo tuve que repasar. Otra 500 que fue también que amplíe esto. Este de atrás, 650. Que va hasta aquí, hasta la cabeza. Y empezamos. No sé si es el tatuador, porque... Bueno, Jumilla a Olivares. Es bastante caro. Cada sesión, 1.500 euros. O sea, 1.500. 1.500. 1.500. Y ojo a este. Dos de 1.500. Porque no terminó. Fui otro día. Lo repasó. Entero. Y acabó todo. Y me cobró una sesión entera. Otro 1.500. Vale. De aquí, Sergio. Él cobra entre 500 y 650 la sesión. A mí me las cobra la 500. Dependiendo del trabajo. No es porque sea yo. Yo nunca pido colaboración en los tatuajes. Porque es algo que voy a llevarme en la vida. Un trabajo bien hecho se paga. Tanto Jumilla, que es muy bueno. Como Frankie Lozano, que me hizo este, este y este. EduVertical me hizo este. Todos pagados. El buen trabajo se paga. De aquí, Sergio hizo 500, 500, 500. Tres. No sé si fueron cuatro. Vamos a poner tres. De aquí igual. 500, 500, 500. Hicimos una más de otra. Que fue cerrar todo por aquí, por aquí. Terminar y terminar en completo todo. De la espalda, ocho sesiones. Hacemos números. Ocho sesiones por eso. Más dos más que voy a hacer aquí. Al final, si quieres tatuarte un cuerpo entero de realismo. Y con personas que, ya veis, esto para mí es obra de arte. Yo lo veo. Y no es porque sea mi tatuador Sergio ni nada. Pero es que hace... Mirad, mirad las letras, tío. Mirad. O sea, es una locura. Para mí yo me veo. Y no solo que me gustan los tatuajes. No solo que me gusta la composición. Sino que veo arte. Y la espalda de hoy la he visto. Ya habéis visto el vídeo anterior. Y es brutal. Si te gustan los tatuajes. Pues... O quieres tatuarte. Yo esperaría un poquito más. Y me centraría en con quién quieres que te tatúe. No solo si es bueno o no. Por ejemplo, yo no digo nada malo de jumilla. Pero no hace las composiciones que a mí me gustan. Y al final, los dos antebrazos, para mí, tengo la sensación de que fue aquí un pegote, un tatuaje y aquí otro. Aquí uno y aquí otro. Lo que consiguió Sergio para mí es meter todo la composición y que todo fluyera en el brazo, como va a hacer con la espalda, que venga por aquí y ya enganchar a la otra película y otro tatuaje. Y no tengáis prisa. Yo mi primer tatuaje lo hice con 29, 30 años. No tenía ni un solo tatuaje. Ya veis que lo de Head Me, Love Me, aunque me gusta así porque al final quiero leerlo yo. Todos los días los voy a estar leyendo yo para... no quiero que en las fotos ni en el espejo me da igual. A mí me gusta así. Lo veo yo y la... bueno, la gente también lo ve. Pero si los tuviera al revés, estaría todos los días viendo al revés y... Y como... bueno, soy especial para todo. No me arrepiento de esto. Ni nunca me arrepentiré de ningún tatuaje. Por eso tenéis que tener bien claro que queréis tatuaros. No es algo para... ah, un pendiente o un piercing. Tenéis que tener bien claro el trabajo que vais a tener. Yo si... si no fuera ahora lo que fuera no podría andar con estos tatuajes porque desgraciadamente hoy en día aún sigue habiendo mucho en contra de la gente tatuada. Así que no os... porque me veáis a mí las manos y que molo y la... Bueno, que molo. Algunos diréis, vaya... a mí me encanta. Pero algunos diréis, yo jamás me lo haría. Pues vale, ya está. Pero los que estáis pensando, joder, como mola, quiero hacerme el cuello. Y sois jóvenes, tranquilizaros, ¿vale? Pensad en lo que queréis dedicaros. Pensad que tenéis que tener primero vuestra vida solucionada antes de hacer tatuajes. Yo he hecho todo esto cuando ya mi vida ha ido encaminada y ya sabía que no iba a tener ningún impedimento. Así que no os precipitéis porque es para toda la vida y por mucho que os digan que sale con láser, olvidaros. Yo he estado hablando hoy, dos, tres sesiones, encima hiper dolorosa, más que tatuar, se queda mal, se quema. No. O sea, antes de hacer un tatuaje, mirad lo bien con quien queréis hacer, qué es lo que queréis. Y preparar, si queréis, un buen tatuaje, un poquito de pasta porque no es nada barato. Aunque ellos son artistas, se lo ganan. Los pintores ganan muchísimo más. Pues estos para mí no dejan de ser artistas. Yo lo veo haciendo todo eso y digo, tío, ¿cómo lo haces? Si estás viendo la foto y aquí está todo borrado, ¿cómo lo haces? No sé, para mí son artistas. Así que este ha sido el vídeo de hoy de todos mis tatuajes que me lleváis pidiendo, de cuánto me he gastado en ellos. Y supongo que cuando esté terminado me haré el último vídeo de terminado todo lo que quería para hacerme tatuaje. Me voy para casa porque estoy reventado. No sé si ha salido muy bien el vídeo y he hablado, me he trabado, me he confundido porque estoy muy cansado. Llevo de las 11 aquí, ayer también todo el día tatuándome y estoy que me quiero dar una ducha, quiero cenar e irme a la gama. Gracias por estar aquí, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo.